El presidente de la Comisión de Hacienda y Deuda Pública del Congreso local, Miguel Ángel Villegas Soto, reprobó los daños causados al erario público revelados por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de la Cuenta Pública 2014, ya que ello impacta de manera negativa en los rubros más sensibles como salud, seguridad y educación. El diputado del Partido Acción Nacional manifestó que el desvío de recursos públicos por parte de los funcionarios estatales con propósitos diferentes a mejorar la calidad de vida de los michoacanos, solo genera que se incrementen los índices de inseguridad, que crezca la tasa de desempleo y que persista la falla de atención médica oportuna y gratuita. Por ello, el legislador panista sostuvo que debe aplicarse todo el peso de la ley y obligar a los responsables del desfalco financiero a resarcir los daños ocasionados al erario público y que en caso contrario paguen con pena corporal al señalar que este tipo de irregularidades no deben permitirse. Villegas Soto dijo que este desorden financiero que la Auditoría Superior de la Federación exhibió en su informe de resultados 2014 por un monto de 8.089 millones de pesos es responsabilidad de las autoridades estatales en turno y que ello ha generado que los montos por aclarar continúen creciendo hasta la fecha.